Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briseño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a aplaudir para recibir la Palabra. La Palabra del Señor se recibe siempre con gozo, con mucha alegría. Esta es nuestra clase número 15 acerca de lo que es la neumatología. La persona del Espíritu Santo, determinante conocer para triunfar, y aún para que Dios pueda desarrollar en nosotros su propósito, lo va a hacer es a través del Espíritu. Nos toca hoy hablar el tópico de cómo el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. El que dimos la semana pasada, o la clase pasada, hablando del Espíritu Santo como testigo interno, jamás, 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 escucha esto bien, jamás, el Espíritu Santo podrá lograr dicho objetivo, creo que vamos a tocar tres rapiditos, cómo nos conduce a la verdad, conduciéndonos a la verdad, nos enseña y enseñándonos, nos guía. Son tres, tres factores que son determinantes en relación al Espíritu con la iglesia, con el creyente. Pero jamás el Espíritu puede mostrar una verdad, guiar y enseñar, si no se tiene un desarrollo en el mundo, en el área espiritual, en cuanto a lo que enseñamos en la clase pasada, de poder captar, percibir o tener la intuición espiritual en el Espíritu, por el Espíritu, para desarrollar esa, o escuchar esa voz, esa voz interna del Espíritu como el testigo interno. Eso es muy importante. O sea, lo que yo le estoy hablando a usted, escuche bien esto, esto no deja, esto no deja de ser una verdad, el hecho de que en mí no se esté cumpliendo, el hecho de que en Juan no se cumpla, de que en Pedro no se cumpla, alguien, una persona me dijo, yo no creo lo que dice el hermano Juan de los palotes, porque él no vive lo que predica, es que aunque no lo viva, sigue siendo una verdad. O sea, el hecho de que yo no viva lo que predica, no lo digo por mi causa, el hecho de que yo no viva lo que predica, no deja de tener valores que estoy predicando. Jesús dijo, hace lo que ellos dicen, Manuel, no hagas lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que dicen es la verdad, aunque no lo viven. Ese es el problema de ellos, porque sigue siendo la verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en pleno desarrollo, señores, de conocer estas verdades, y de hacer esto, y de estas verdades hacerlas una verdad en nosotros, y que esto pueda producir una implosión en nosotros, y pueda surgir, mire, pueda producir un cambio total, y que de paso a paso, en forma paulatina, porque no va a ser de la noche a la mañana, en forma paulatina, nosotros vamos a ir conociendo la verdad, conociendo la persona del espíritu, y desarrollando una relación, y que él pueda cumplir la tarea, y cumplir el objetivo para el cual Jesús lo dejó. Pero esto tiene que ser con un desarrollo, no es un descansar, esto tiene que ser un desarrollar continuo, paso a paso, se va alcanzando esto. Dice que el Espíritu Santo nos conduce, o nos muestra la verdad. Vamos a hablar algunas cositas, acerca de lo que es la verdad, que es importante entenderla, quizás suene un poquito, un poquito elemental, lo que vamos a decir ahora, pero es importante dar un fundamento, ya para los que vienen. Dice que el Espíritu Santo, es el único que nos puede conducir a la verdad, ya que esta es parte de su naturaleza. Acuérdese de algo, preste atención, el Espíritu Santo es el encargado, de inspirar las escrituras, de inspirarla, bajo dos términos, los dos tipos de inspiración, de un neutro y ferómeno, el Espíritu Santo es el que se va a encargar, o el que se encargó, de plasmar las escrituras, la verdad de Dios, el pensamiento de Dios en escrito, eso que usted tiene en sus manos, en el logos, eso que usted tiene en sus manos, y eso que tiene en sus manos, es un tipo de revelación, y el Espíritu Santo se va a encargar también, de traer la iluminación, de lo que está revelado. Pero, hay factores que son determinantes, para que él pueda alcanzar esto, este objetivo, o este propósito, lo vamos a desarrollar. La verdad, la verdad está intrínseca, en él, en quien, en el Espíritu, es la fuente de la verdad, hasta el punto, gramática, vamos a tomar en cuenta la gramática, cuando se le adjudica, el apelativo, verdad, al Espíritu Santo, se hace, se usa el artículo determinado, la Biblia, muy poco dice, el Espíritu de la verdad, siempre dice, el Espíritu de verdad, no te usa el artículo determinado, indicando, que la verdad, es parte de su naturaleza, la verdad, es el mismo, por eso es que, cuando yo enseño, acerca de, el fruto, no los frutos, enseño del fruto, no los, porque quien da fruto, no es el Espíritu, quien da fruto, somos nosotros, es en nosotros, en quien se ve, reflejado, lo que el Espíritu Santo, de Dios es, entonces el término, no dice, los frutos del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, más seguro, templanza, queriendo decir entonces, que si no está el artículo determinado, y no aparece el plural, sino aparece el singular, para hacer referencia, a estas virtudes, y características, se hace, con la finalidad, de demostrar, que eso es parte, de su naturaleza, y que eso es parte, de su ser, en otras palabras, se pudo haber escrito, de esta forma, el carácter del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mensedumbre, en quien se deja ver, estas cosas, en nosotros, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano, que no de fruto, observa que el que da el fruto, es el pámpano, ni es la vid, ni es el labrador, somos nosotros, los llamados a dar fruto, entonces, el Espíritu Santo, por naturaleza, es verdad, no es el Espíritu, de la verdad, sino es el Espíritu, de verdad, entonces, se hace siempre, sin usar el artículo, determinado la, indicando que la verdad, es el mismo, es el mismo, el Espíritu mismo, es la verdad, es verdad, el Espíritu es verdad, según, primera de Juan 5, 6, Juan, eh, 14, 17, dice, el Espíritu, de verdad, Juan 14, 26, dice, pero cuando venga, el Consolador, a quien yo enviaré, del Padre, el Espíritu, de verdad, Juan 16, 13, pero cuando venga, el Espíritu, de verdad, nunca Jesús, utilizó el artículo, determinado, haciendo entender, que la verdad, y el Espíritu, es una misma cosa, hablar de la verdad, es hablar del Espíritu, y hablar del Espíritu, es hablar, de la verdad, es ahora, donde usted va a entender, donde usted va a comprender, y présteme atención, ahora lo que le voy a decir, presteme atención ahora, es ahora, donde usted va a entender, en una ocasión, yo enseñé, enseñé, cosa que, pateó, golpeó, hirió, o debo decir, confrontó, mucha gente me llamaron, maestro, Dios lo bendiga, la seguridad que yo le he dado, para enseñar, otros me llamaron, hereje, falso maestro, y todo dijeron, porque ahí me quiere todo el mundo, uno me quiere ver vivo, otro me quiere ver muerto, pero todo el mundo me quiere, gloria a Dios por eso, y, ¿por qué? porque enseñé, estaba, me va el pensamiento, estaba enseñando esto, según la amarteología, que es una ciencia, que se encarga de juzgar el pecado, no por obras, sino por el motivo del corazón, la intención que tuviste, para hacer las cosas, y los daños que produjeron, lo que hiciste, o lo que dijiste, y enseñaba, y enseñaba, que, una persona me preguntó, y me dijo, maestro, el decir verdad, es pecado, le dije, depende, como digas la verdad, como digas la mentira, o el decir mentira, fue lo que me dijo, el decir una mentira, es pecado, le digo, eso depende, como digas la mentira, no entiendo, maestro, usted está legalizando, la mentira, no, no, yo no estoy legalizando, la mentira, yo siempre te estoy, es presentando, una verdad, que está en las escrituras, que Dios, no juzga, la mentira, que una persona dice, sino el motivo, que tuvo para mentir, porque, yo conozco, dos personas, que cayeron muertos, porque mintieron, que fue Zafiria, en Anía, pero conozco, una persona, que su vida fue, preservada, porque mintió, que fue Raab, entonces, maestro, Raab mintió, si mintió, pero, cuál fue el motivo, que tuvo para mentir, su motivo, fue correcto, de modo, que Dios, no juzgó, la mentira, que Raab dijo, sino juzgó, fue el motivo, que tuvo para mentir, hasta el punto, que aparece, Raab, aparece, entre los, los héroes, de la fe, en Hebreos 11, en otras palabras, la Biblia, según, el que, el que escribe, te agarra a Raab, copia, del antiguo tratamento, y pega en el otro tratamento, y te la coloca, entre las héroes de la fe, lo que te quiere decir, es que, Raab tuvo tanta fe, que tuvo que tener fe, para mentir, o sea, que hasta para mentir, hay que tener fe, diga, uh, que fue lo que Dios vio, el motivo, que ella tuvo para mentir, pero, a que vamos, que usted quiere decir, oído, el 99,99%, oiga bien el porcentaje, el 99,99%, de la gente, que miente, miente con motivos incorrectos, vamos a estar claros, vamos a estar claros, que es, una de las cosas, que, que apaga al espíritu, que contrista al espíritu, que atenta, en contra, de la persona, del espíritu, de la naturaleza, del espíritu, es cuando, tú andas en mentiras, no andas en verdad, olvidándonos, del motivo correcto, para mentir, el 99,99%, por ciento, los que mienten, mienten, con motivos incorrectos, punto, por eso, Pablo dijo, dice, decir verdad, con todos, no mintáis, los unos a los otros, porque, si la verdad, si la verdad, es parte, de la naturaleza, del espíritu, y hacer todo lo contrario, a lo que la verdad dice, entonces, es una, es una, es una forma, de, de apostatar, de contristar, de apagar, de atentar, en contra, la naturaleza, del espíritu, debo aprender, más que todo, cuidar el motivo, del corazón, el por qué yo voy, como hay personas, en la iglesia, que son descaradas, mintiendo, descaradas, mintiendo, inclusive, te, te, te preparan la mentira, te lo hacen con premeditación, y de paso, te lo hacen con alevosía, en el sentido, que saben el daño, que van a producir, mintiendo, y lo hacen todavía, usted cree, que una persona, que una persona, con esas actitudes, totalmente negativas, pueda tener el espíritu de Dios, sí, claro que sí lo tiene, pero cómo puede el espíritu, ahora, cayendo en esas actitudes, desarrollar lo que continúa, o lo que viene, cómo se puede desarrollar, o tú puedes desarrollar, una relación, una comunión, una intimidad, con el espíritu santo, cuando tú estás quebrantando, un principio, que está, en contra de su naturaleza, que es el verdad, la persona, que anda en mentiras, vive en falsedad, no vive de la realidad, y sabe que, cuando es confrontado, con la verdad, se desploma, por completo, vive en total perplejidad, en falacia, en mentiras, en engaños, pierde el favor de los hombres, pierde el favor de Dios, no es grato, ni es agradable, donde esté, donde se consigue, porque todo es mentira, todo es una mentira, por qué no dices una verdad, conmigo trabajó una persona, que tuve que sentarlo, y decirle, tú no puedes seguir trabajando conmigo, porque es que yo te he agarrado, cinco mentiras en un día hermano, por qué no me dices la verdad, por qué no me dices, que fue que se te quedó, por qué no me dices, que fue que se te olvidó, por qué no me dices, que es que no estabas todavía, en el sitio, cuando te llamé, por qué no me hablas la verdad, por qué no me dices la verdad, la realidad, por qué eres tan descarado, para mentirle, a un hilo de Dios, a un hijo de Dios, a un ministro de Dios, a un sacerdote de Dios, a tu maestro, ¿por qué?, ¿por qué?, lo agarras, ahí está mi hija, y ahí está mi hijo en Maracaibo, le digo, ustedes siempre anden con la verdad, no me tengan miedo, yo no los voy a ni a golpear, ni a herir, ni a maltratar, ustedes me dicen la verdad, yo puedo hacer algo por ustedes, con la verdad, por eso es que escuche bien esto, la Biblia dice, o tú eres frío, ¿o eres qué?, caliente, ¿por qué?, porque tibio, te vomitaré de mi boca, yo le digo al Señor, yo no entiendo Señor, cómo es que tú me prefieres a mí, frío, y no tibio, cuando si soy tibio, estoy más cerquita que el caliente, porque si soy tibio, estoy cerquita del caliente, más que el frío, pero tú me prefieres frío, ante tibio, ¿por qué?, porque el Señor me dijo, porque el que tú seas tibio, estás en una posición que estás tratando de engañar al que todo lo sabe, tú nunca me puedes caer alante, en mí no hay atajos, como para caerme alante, le caí alante a Jehová, no hay atajos, si tú decides ser frío, pero eres sincero aún haciendo frío, en tu sinceridad yo puedo hacer algo por ti, pero no trates de engañarme, y eso pasa, descaradamente, esta es una virtud, del espíritu que nosotros no honramos, no la honramos, yo pienso al decir una mentira, pienso para decirla, así como te estoy diciendo, pienso hermano, y me cuesta, ¿por qué?, ¿por qué?, porque para qué lo voy a hacer, ¿cuál es el motivo que me lleva?, ¿qué está detrás de la mentira?, de paso es que cuando se descubren las cosas, entonces pierdes el favor de Dios, el favor de los hombres, el favor de todo, ¿por qué?, porque jamás y nunca Dios podrá realizar en ti las cosas, que va a hacer mientras tú te mantengas en esa actitud, engañándote a ti mismo, y tratando de engañar a los otros, señores, traicionando la confianza que un hombre te da, con una mentira, dime la verdad, ahora, ¿qué es la verdad?, wow, esta es la pregunta que Pilato le hizo a Jesús, le dice, ¿qué es la verdad?, teológicamente se le ha dado varias interpretaciones, no se sabe con exactitud, cuál fue la intención de Pilato, al hacer la pregunta, podría ser, podría, podría ser, un deseo sincero de conocer la verdad, cuando Jesús le dice a Pilato, ¿qué es la verdad?, teológicamente, tres factores determinan, puede ser un deseo sincero de Pilato, de conocer la verdad, dos, un cinismo, filosófico, al ser confrontado, con la verdad que vio en Jesús, o tres, era indiferencia, o sarcasmo, ante el testimonio de Jesús, acerca de la verdad, pero, ¿cuál es la posición suya?, cualquiera que fuera, el motivo, Pilato dio, la espalda al hombre, quien intrínsecamente, era la verdad, y el único que podría dar, respuestas a sus preguntas, la verdad, es difícil de definir, por las diferentes aplicaciones, que se dan, que se le dan, es muy difícil de definir, o sea, nadie puede en sí, dar un concepto, de lo que es la verdad, nadie puede en sí, dar un concepto, de lo que es la verdad, como anoche me preguntaba, tuve una iglesia, en Río Chico, una iglesia que tiene, aproximadamente, como mil seiscientas personas, se congregan, más cuando hay actividad, asisten como dos mil, y fue una bendición, eso, pero bueno, hubo vacas sagradas, que se tumbaron, becerros y potreros, y esta mañana, el pastor desayunó conmigo, y me hizo algunas preguntas, que teológicamente, hermano, son berracas, que no tienen respuestas, que todavía, teológicamente, no se le han conseguido respuestas, como esta, por decir algo, la verdad, por una parte, es Jesús mismo, se puede decir, según el testimonio, de las escrituras, en toda su plenitud, él es la perfecta expresión, de la verdad, según Juan 15, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, la verdad, es aplicable, el Espíritu Santo, así como su existencia misma, según Juan 14, 17, 15, 26, 16, 13, la verdad, es aplicable, a la palabra, la palabra de Dios, es verdad, tampoco se utiliza, el artículo determinado, para referirse a la palabra de Dios, como la verdad, sino como verdad, Juan 17, 7, la verdad, como, como carácter, o virtud, se puede entender, como, lo inmutable, lo que se mantiene, aquello que no falla, no frustra, nuestras expectativas, la verdad, es lo real, que es contrario a lo fisticio, lo imaginario, la fantasía, lo místico, es lo que refleja la idea, o aquello que es, estamos dando algunos conceptos que son, la verdad es aquello que se establece, y se defiende por sí mismo, oído, se establece, y se defiende por sí mismo, observe usted, que usted, para sostener una mentira, tiene que decir otra mentira, la verdad, se sostiene sola, a ver, algunos de ustedes, han estudiado el lenguaje gestual, yo lo estoy estudiando, que tremendo, no gente, wow, con la mirada, tú le haces una pregunta a una persona, ¿por qué llegaste tarde? depende, el subpensamiento, él va a pensar, una verdad, o va a pensar una mentira, si piensa la mentira, creo que su mirada es a, a la izquierda, hacia arriba, a la derecha, algo así como, como este, estás pensando en la mentira, ah, este, se me atrasó su motorizado, ah, y cómo fue eso, este, llamando, y cómo se dio, este, ah, vos sabéis, no, vos sabéis, no, llamando, usted, CICPC, lo agarra, para hacerle, e interrogantes, de un caso, porque usted, porque usted es un supuesto culpable, a usted lo van a interrogar, cinco detectives diferentes, porque si usted dice, la verdad, usted nunca se va a contradecir, porque la verdad, está fundamentada, en cosas que sucedieron, que se dieron, que usted vio, que usted escuchó, la mentira está, está fundamentada, en cosas que usted construyó, pero que no sucedieron, y por causa, de que no sucedieron, no están en el subconsciente, y usted, si usted dice mentiras, usted se va a contradecir, con lo que está diciendo, porque no es de la realidad, la verdad, se sostiene sola, no tienes que decir otra verdad, para sostener una verdad, la mentira sí, la mentira sí, no importa, lo que tengas que perder, al decir la verdad, no importa, que tengas que reconocer, que te equivocaste, al decir la verdad, pero es importante hacerlo, aló, la verdad, es aquello, que se establece, y se defiende, por sí mismo, lo inmutable, que no cambia, no falla, lo que permanece, la verdad, vale más, que la vida, ya que muchos, la entregaron, por ella misma, por la verdad, ahora mire, ese espíritu, como, y a través, como, y a través, de que el Espíritu Santo, nos conduce a la verdad, ahí viene lo más hermoso, que es lo que, yo no te podía entrar en esto, si no te doy un fundamento, mira lo que viene ahora, triste, triste lo que voy a decir, triste, de los tres elementos, que el Espíritu Santo, utiliza, para conducirnos, y mostrarnos la verdad, el principal, es la palabra, acuérdense, que Dios tiene, Dios tiene un solo agente, para enseñar a su pueblo, para guiarlo, y enseñarlo, quien es, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, tiene tres elementos, que son la palabra, los dones ministeriales, y los dones espirituales, no a través, de otros elementos, lo va a hacer, el Espíritu Santo, no te puede enseñar, si no es a través, de la palabra, los dones ministeriales, y los dones espirituales, existe un cuarto elemento, que no es de él, pero que él lo usa, o lo utiliza, o se aprovecha de él, que son las circunstancias, cuando no aprendes, por la palabra, cuando no aprendes, por los dones ministeriales, sino aprendes, a través de los dones espirituales, que son los tres elementos, que el Espíritu Santo, utiliza, para conducirte a la verdad, enseñarte, y guiarte, entonces vas a aprender, a través de las circunstancias, donde tienes tragedias, golpes, tropiezos, y vienes llorando, a la iglesia, señor, he entendido, que sin ti, nada puedo hacer, por eso lo dice la Biblia, porque tuviste, que diste al mundo, para aprender cosas, que la Biblia lo enseña, tu pastor te lo dijo, y a través de los dones, también te lo revelé, te lo ilumine, mire esto, de los tres elementos, que el Espíritu utiliza, para conducirnos, y mostrarnos la verdad, el principal es la palabra, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, por eso es, que he sido golpeado, por esta verdad, que de esta verdad, la dije ahora en Río Chico, y hubo un silencio total, yo mire al pastor, pastor aquí no hay nadie, que se fue a la gente, el pastor dijo, wow maestro sigue, usted no diga, siga, señores, la santidad, no viene ni orando, ni ayunando, ni vigilando, lo que decía, en estos días, hay gente, que ayunan, para ser lleno del Espíritu, y Jesús lleno del Espíritu, fue y ayunó, lo hizo al revés, la santidad, no viene orando, ni ayunando, ni vigilando, la santidad, no viene golpeando, el cuerpo, hemos utilizado el ayuno, como una forma, de castigar al cuerpo, para conducir, para conducir al hombre, la santidad, y resulta que estamos trabajando, en el sentido contrario, porque Dios trabaja espíritu, alma y cuerpo, el diablo trabaja el cuerpo, alma y espíritu, Dios nunca comienza, trabajando con el cuerpo del hombre, Dios siempre comienza, con el espíritu, después se va al alma, y lo que Dios logra hacer, en el alma, manifiesta en el cuerpo, Jesús dijo, santifico, es en tu verdad, tu palabra es verdad, primera carta a Timoteo, otro 16, dice, toda la escritura, toda que, ah, pero mira lo que voy a decir ahora, reprendo al diablo, yo no sé si decir esto, porque esto va a pesar, esto que voy a decir, va a pesar, y va a pegar, escuché esto, toda la escritura, toda la escritura, está hablando de que, de toda la escritura, a ver, de que me está hablando Pablo allí, a que se refiere Pablo, de que escritura Pablo está hablando, ¿de qué escritura Pablo está hablando? bueno hermano, Pablo está hablando de la Biblia, señores, no existía el Nuevo Testamento, cuando Pablo dijo eso, Pablo está hablando, es del Antiguo Testamento, de la Toráx, del Barbisbáx, del Atanax, del Barbisbáx, un tipo de persona, el Atanax, que hace votos con la ley, en otras palabras, miren lo que voy a decir, que va a caer pesado, reprende al diablo, ahora si es verdad, paga este lector, son falsos maestros, oye lo que voy a decir ahora, cuando Pablo dijo, toda la escritura, es inspirada por Dios, está hablando, de lo que está escrito, en el Antiguo Testamento, incluyendo los libros apócrifos, diga, ¿por qué el canon, se toma el atrevimiento, de sacarme libros, que fueron inspirados, por Dios, bajo el término, teuneutos, quizás no fenómeno, pero bajo un tipo, de inspiración, que si fueron inspirados, pero ellos dijeron, que no eran inspirados, porque no conocen, estas verdades, y me lo sacaron del curso, no maestro, el problema es que, los libros apócrifos, hay horrosidades, y hay cosas, que se escribieron, pero si es que, en el Nuevo Testamento, también hay cosas, que se escribieron, que son inspiradas, bajo el término, teuneutos, porque Dios no responde, por lo que sucedió allí, en el Nuevo Testamento, hay horrosidades, y horrores, que si usted lo agarra, para doctrinar a la iglesia, usted se va a estrellar, a un Pedro, que se le ocurre, es decir, vamos a echar suerte, para escoger, el sucesor de Judas, pero es necesario, que el que vaya a ocupar, el puesto de Judas, uno, haya visto al Señor, dos, haya estado con él, y tres, haya sido testigo, de su resurrección, y escogieron un tipo, llamado Matías, que no apareció, más nunca en la Biblia, más nunca apareció, entonces viene, se levanta Pablo, que Dios lo escoge, y Pablo dijo, yo no vi al Señor, ni estuve con el Señor, ni fui testigo, de su resurrección, pero el sello de apostolado, son ustedes, que quiere decir Pablo, Pedro se equivoco, se tomó una tradición, que no era, está inspirado, está inspirado, se escribió, se escribió, pero el tipo se equivoco, se peló, maestro, como usted va a decir, que Pedro el apóstol, se equivoco, se equivoco, así de sencillo, Santiago, Santiago dice, de ahí es donde se agarra el clero, los líderes de la iglesia católica, para hablar de que, del poder del confesionario, de lo que es confesar el pecado, que dice Santiago, confesado los pecados, los unos a los otros, donde dice la Biblia, que yo tengo que confesarle, mi pecado a los hombres, cuando lo único que puede, lo único que puede perdonar pecados, es Dios, más nadie hermano, pero eso lo escribió Santiago, y eso es debatido, eso está en contra, porque eso no aparece, en más ninguna otra parte, de la Biblia aparece, como segundo, tercer texto de apoyo, para apoyar, para ganar la redundancia, lo que Santiago dijo, o sea que el tipo se peló, se equivocó, con lo que dijo, y eso está en el tratamiento, eso no es inspirado, si, no quisieron, oído, no quisieron, casi, creo que por dos votos, se salvó, el libro de Santiago, para sacarlo del canon, para sacarlo, de los supuestos inspirados, y llevarlo a ser un libro apócrifo, por dos votos, se salvó, el libro de Santiago, porque, porque los que votaron, fueron gentes, que no fueron dirigidos, por el Espíritu Santo, para estas cosas, Pablo dijo, que todas las escrituras inspiradas, que todas, todo el antiguo testamento, incluyendo los apócrifos, todo, ¿estamos acá? ¿estamos acá? ¿qué hacemos entonces? no sé, no sé, ¿por dónde vamos? que Dios tenga misericordia en nosotros, señores, la palabra, da testimonio, de Dios Padre, del Dios Hijo, y del Dios Espíritu Santo, en la palabra, se puede conseguir, todo el carácter, y las virtudes, relacionadas, con la verdad, la ignorancia, es el peor enemigo, de la verdad, ella te impide, ver la realidad, y el genuino, valor de las cosas, mira lo que viene, quien no vive, y ama la verdad, vive en el vacío, en un abismo, en la frustración, en la perplejidad, en lo que no es real, construyendo para sí, un mundo de falsedad, que lo llevará a su propia destrucción, miren esto, mira lo que estamos hablando, que esto es triste, el ceñirnos con la verdad, según Efesios 6,4, 6,14, tiene que ver, con salir de la ignorancia, es ver, y reconocer la palabra, que Dios, ha designado para nosotros, y permanecer en ella, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la aplicación, de esa verdad, te hará libre, el conocimiento, de esa verdad, aplicando esa verdad, te hará libre, jamás, lo místico, lo imaginario, o la fantasía, serán capaces, de conducir, a la verdad, solo el Espíritu Santo, te puede conducir, al conocimiento, de la verdad, de Dios, que está en su palabra, ya que el, ilumina, lo que el mismo revela, de lo que, el ilumina, de lo que el mismo revela, de lo que el mismo inspiró, el Espíritu Santo, prohibido, siempre le digo a mis estudiantes, en la escuela, prohibido, leer la Biblia, la Biblia, no es un libro, de lectura, la Biblia, es un libro, de estudio, la Biblia, se lee, para estudiar, pero, mire lo que viene ahora, porque, ya tenemos, el fundamento, de la verdad, ya conocemos, algo, algo, acerca, de la verdad, bueno, con esa verdad, él nos enseña, quien, el Espíritu Santo, nos enseña, el término, que se utilizó, en griego, para hacer referencia, al verbo enseñar, relacionado, con el Espíritu Santo, es, didasco, que significa, uno que da, instrucciones, Jesús, digo más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, enviará, en mi nombre, Él, os enseñará, todas las cosas, y os recordará, todo lo que yo, les he dicho, oído, 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 de la única forma, que el Espíritu Santo, te pueda, recordar las cosas, es que alguien, te la hayas enseñado, anteriormente, le decía yo, al pastor, en Río Chico, al pastor Leo, pastor de la iglesia, me decía, Briceño, yo quiero que tú, esto no estaba, en el programa, porque el sábado, en la mañana, me le prediques, me le enseñas, a algo, a los 200 líderes, que yo tengo, 200 líderes, él solo, van a estar mis 200 líderes, a enseñar algo, tú crees que tienes algo, para enseñarle a ellos, tendrás tú, tú sabes, yo me lo quedo mirando, y yo, ¿qué te pasa Leo? No, 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 perdón Briceño, perdón, hay dos tipos de personas, los que suben al púlpito, y no hayan que decir, porque no tienen nada que dar, y los que suben al púlpito, y no hayan que decir, de tanto que tienen que decir, ¿cómo el Espíritu Santo, puede desarrollar un tema, a través de mí, si yo no conozco la verdad, no leo, perdóname, pero verdaderamente, que yo no tengo nada, pero la Biblia dice, que abre tu boca, que yo te la llenaré, ¿de qué se te va a llenar? de mosca, de saliva, de manas, te va a llenar la boca, la Biblia dice, que el Espíritu Santo, te recordará, ¿pero qué te va a recordar, si no sabes nada? ¿Aló? Nada. Está claro. Vamos a sentarnos, en el espejo de nuestra realidad, que esto es más que religión, que esto es más que un culto, que esto es más que, que una canción, que cantar una canción, que llenar un vacío, tú sabes, tres horas, estar sentado, tener a la gente, tres horas, para decir, tuvimos un culto, y quitarle el dinero a la gente, esto no es lo que queremos nosotros, o por lo menos, no es lo que yo quiero, dice, pero la unción, que vosotros recibiste, este él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad, de que nadie nos enseñe, cuando dice, de que nadie nos enseñe, no está hablando, de que no hay un maestro, que te puede enseñar, está hablando, de un espíritu, ajeno a él, está hablando, de un ente, ajeno a él, porque él, es el encargado, de enseñarte, con sus, con sus canales, correspondientes, pero la unción, que vosotros recibiste, de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad, de que nadie nos enseñe, así como la unción misma, os enseña, todas las cosas, primero de Juan 2, 27, desde la antigüedad, del Espíritu Santo, viene ocupando, esta tarea, en Nehemiah 9, 20, dice, y enviaste, tu buen espíritu, para enseñarles, señores, la enseñanza, es producto, del conocimiento, de la verdad, no puede haber, enseñanza, en ausencia, de la verdad, el Espíritu Santo, te muestra la verdad, y mostrándote, la verdad, te enseña, y enseñándote, te guía, el Espíritu de Dios, guíame, como te guío, si tu no sabes nada, usted sabe, que hay dos formas, de discernir las cosas, se disierne, por el don espiritual, y se disierne, por el conocimiento, de la palabra, lo dice la Biblia, cuando le hablo, de los dones espirituales, se lo voy a enseñar bien, o sea, que, el don espiritual, como discernimiento, de espíritu, viene a ser, un auxiliar, ya, o te viene a auxiliar, en un área, donde tu no puedes, discernir, por el conocimiento, de la palabra, porque no conoces la verdad, y se tiene que disparar, el don como auxiliar, la gente dice, hermano, yo soy espiritual, en mi se manifiestan, los nueve dones, no, el hecho, de que en ti, se manifiesten, los nueve dones, eso está mostrando, un nivel de inmadurez, en ti, porque los dones, la mayoría de las veces, que se manifiesten, en el creyente, se manifiesten, es para auxiliarlo, Dios no quiere, que tu disiernes, las cosas, por el espíritu, sino que las disiernes, por el conocimiento, de la palabra, que tu puedas, captar, por la palabra, por el conocimiento, que tengas las cosas, discernir, hacer juicio, de las cosas, por el conocimiento, que tienes en la palabra, debemos tomar en cuenta, un principio, que está relacionado, con la enseñanza, que viene del espíritu, el espíritu santo, solo enseña, dos tipos de personas, los que no saben, y quieren aprender, y los que saben, y quieren seguir aprendiendo, el tener un espíritu, enseñable, y un deseo, de aprender, son factores, determinantes, para ser enseñados, por el espíritu, me acaba Henry, de entregarme un CD, que tu me estas entregando, aquí hermano, maestro, ahí hay unas clases, de dos maestros, cuando me nombran los maestros, y aunque no los conozcas, es basta, es suficiente, porque yo creo que Henry, está en la altura, como para juzgar un mensaje, me lo esta entregando el, tu crees que yo voy a perder, esa oportunidad, si no lo voy a dejar de escuchar, yo lo voy a escuchar, detenidamente, en momentos en el hotel, me lo meto en la laptop, ponga la chita, y si es de extraer, extraigo hermano, y si es de aprender, aprendo, y si es de reconocer, que estoy equivocado, me equivoque, y si es de tomar de ellos, para meterlo en mi guía, lo hago, reconociendo la autoría, yo no tengo problemas, con eso, porque el día, que yo crea, que yo me la se todo, hasta ese día, el espíritu santo me enseña, porque el va a enseñar, a dos tipos de personas, los que no saben, y quieren aprender, y los que saben, y quieren seguir aprendiendo, yo estoy entre los que, un poquito, y quiero aprender más, ¿qué han dicho gente? te invito, para que te inscribes, en la escuela del maestro de diseño, ya yo me gradué, y soy licenciado, tengo PH, y tengo, eso tienen todas las P del mundo, no, yo no necesito graduarme, ya yo me gradué, que basura, que forma de pensar, hay gente que me han llegado, con títulos, maestro, mire yo soy, yo me gradué, en el instituto que vuela, ajá, y este es mi título licenciado, aquí está el PH, aquí está, aquí está todo, ajá, usted puede hacer una equivalencia, ¿de qué? de la materia que digo, no, siéntate, siéntate, si lo que yo te voy a enseñar, fue lo que te enseñaron ayer, yo te hago una equivalencia, ¿qué me han dicho? no maestro, no maestro, perdóneme, perdóneme, no fue que no me dijeron nada, pero no me lo dieron todo, porque siempre hay alguien, que te pueda, siempre Dios puede, Dios puede, utilizar, para enseñar, a quien le dé la gana, ¿aló? señores, debemos tomar en cuenta, un principio que está relacionado, con la enseñanza, el Espíritu Santo, va a enseñar a dos tipos de personas, los que no saben, y quieren aprender, y los que saben, y quieren seguir aprendiendo, eso está claro, usted debe tener un espíritu enseñable, el segundo elemento, son los ministerios, el primer elemento, ¿quiénes son? la palabra, primer elemento, ahora vamos a ver esto, vamos a ver esto, escúcheme, me llama, la centro de literatura cristiana, que siempre lo hace, me llama, el señor Octavio López, Centromol, de las Biblias, que siempre lo hace, briseño, mi celular, dime, papá, por aquí me llegó, un material nuevo, de Hebreo, de estudio de la Biblia, hermano, que esto es berraco, esto es matademonio, como dices tú, gloria a Dios, guárdalo, no es que ya te lo tengo guardado, hermano, lo estoy guardadito aquí, ¿cuánto cuesta? mira, vino carito, cuesta siete mil bolívares, fuerte, guárdamelo, porque yo no escatimo esfuerzo, para invertir, en mi enseñanza, yo no escatimo esfuerzo, para invertir, en mi enseñanza, porque cuando se trata, de aprender, cuando se trata, de actualizar, o de desarrollar, o para poder generar, y para poder tener más que dar, y poder crecer, y tener mayor capacidad, para que Dios siga confiando en mí, ser una persona confiable para Dios, para seguir formando un carácter, y tener conciencia, de lo que es reino, si necesito invertir, invierto, es lamentable, de que usted va a casa, de muchos ministerios, ni biblioteca tienen, ni biblioteca tienen, ¿qué le enseñan a la gente? no sé, no escatimo esfuerzo, ¿quién estuvieron en casa? Abraham tuvo en mi casa, le puedo dar testimonio, de la biblioteca que tengo, en mi casa, Jesús la Cruz, tuvo en mi casa, gente que han ido a mi casa, y han visto en mi biblioteca, maestro, ¿y esto qué es? en mi biblioteca, yo invierto en mí mismo, no me conformo, con la Biblia solamente, ¿qué quiero decirte? que no solamente, tú tienes que ser, una persona enseñable, sino tienes que ser, una persona amante, al estudio de las escrituras, donde tú no te conformes, con lo que tienes, o con lo que la gente te da, sino que te, ¿por qué estoy donde estoy? yo estoy donde estoy, porque no me conformé, con lo que me decía la gente, y esto me llevó, a estudiar más, a indagar más, y me estoy consiguiendo, con cosas, que muchas de las cosas, que me dijeron, en mi instituto de bíblico, son falsas doctrinas, que muchas de las cosas, que me enseñaron, mis pastores, son falsas doctrinas, que su motivo, era correcto, porque ellos creían, que me estaban enseñando la verdad, y le doy gracias a Dios, por lo que me enseñaron, porque lo que me enseñaron, aunque no fue verdad, aunque no era toda la verdad, en su totalidad, por lo menos me trajo, hasta conocer la verdad, el que yo diga acá, eso que me enseñaron, fue basura, eso no sirve para nada, esos hombres, me enseñaron mentiras, me engañaron, eso está mal, eso es ser un malagradecido, yo agradezco, el motivo que ellos tuvieron, para enseñarme, que fue muy bueno, porque ellos creían, que me estaban enseñando la verdad, y con todo, y que no era la verdad, absoluta, en lo que me estaban enseñando, o completa, pues eso que me enseñaron, que no era toda la verdad, me trajo hasta conocer la verdad, y yo doy gracias a Dios por ellos, pero no me enseñaron la verdad, ¿por qué? por A o por B, por muchos factores, Jesús constituyó cinco ministerios, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos, el término perfeccional, viene del griego catartismo, que indica ajustar, tiene que ver con la plena preparación, y la formación de un carácter, madurar, a completar, equipar, los ministerios también fueron constituidos, para edificar el cuerpo del Cristo, edificar viene del griego, oicodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollar el buen carácter de la iglesia, cabe notar, que estas dos características, forman parte del pastorado, que indica apacentar, proviene del griego bosco, que indica alimentar, instruir, proveer, proveer comida, dar cuidado, para edificar y perfeccionar, como ministros, tenemos un solo elemento, que es la palabra, por esta causa, como ministros, debemos ser diligentes, y amantes del estudio de la palabra, dedicándole tiempo, tiempo completo a ella, es una decepción, wow, para el Espíritu Santo, decepción, para el Espíritu Santo, que en el momento, que quiera perfeccionar a la iglesia, a través de un ministro, este, quien el ministro, no haya alcanzado, perfección, en el conocimiento de la verdad, por no ser amante, del estudio de las escrituras, un ministro, no debe descuidar, dar por ninguna razón, el estudio de la palabra, por ninguna razón, ¿qué dijo Pedro? en Hechos, 6, 2, 4, dijo, no es justo, que nosotros, dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas, nosotros, persistiremos, en el misterio, en el ministerio, de la palabra, Pablo, dice a Tito, que sea, retenedor, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, puede sortar, con san enseñanza, y convencer a los que contradicen, ¿de qué estamos hablando, mis hijos? Señores, todo ministerio, métase esto en la cabeza, hermano, todo ministerio, debe ser, polifacético, exegético, y sistemático, en la escritura, en la enseñanza, polifacético, que no haya una área, de la teología, que deje de conocer, ¿sabes quién es bueno, en escatología? El pastor, Pedro Picapiedra, terrible, hermano, ¿verdad? ¿vos escuchás a Pedro Picapiedra, en la escatología? Eso es bárbaro, se la come, y en neumatología, ah, no tiene vida, búscame un área, que yo deje de conocer como maestro, un poquito te digo, algo te digo, pero tengo que tener, yo tengo que ser polifacético en el área, no, yo me especializo, es como especie de una especialidad, cardiología, aquel es neumonología, no, busquemos un área, ¿cómo puedo yo darte una pastoral a ti? tú vienes a mi oficina, paestro, ¿cómo está? ¿cómo está? aunque yo no tengo el oficio de pastor, puedo pastorear, porque tengo conocimiento para hacerlo, en cuanto a, 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 a lo que llaman el, 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 el bosco, no el área del poinene, porque el poinene es un pastor, cuando Pablo dijo, que nosotros somos llamados a, a pastorear los cinco ministerios, no uso, no uso el término poinene, porque si utiliza el término poinene, solamente se ha adjudicado al pastorado, poinene, el pastorado, uso el término bosco, que tiene que ver, con la función de los cinco ministerios, por el conocimiento que tienen de la palabra, pueden dirigir, instruir, corregir, exhortar, enseñar, tú vienes a mi, hijo dígame, pastor, maestro, yo quiero, con usted tengo, estoy pasando maestro, con un problema, desajuste financiero, muy grande pastor, bueno, usted me va a saber a mi, con un lápiz en la mano, y un papel en blanco, dime que te está pasando, hijo, bueno pastor, yo, comencé con una empresa, y empiezas tú a contarme todo, y allí tú me vas a ver, escuchándote y escribiendo, escuchándote y escribiendo, escuchándote y escribiendo, escuchándote y escribiendo, cuando terminas de hablar, me digo, bueno, según lo que tú me dijiste, es aquí, yo anoté que quebrantaste, ocho principios, en el área de las finanzas, por eso estás así, tú me presentas a mí, un problema, yo saco una diagnosis, te doy una solución, porque conozco, lo que es finanza, en el área de la escritura, 17 horas de clase, en cuanto a finanzas, no me hables de diezmo, de frente, de primita, de pacto, que tú quieres saber de eso, en un supuesto negado, en un supuesto negado, vienes con un problema del matrimonio, créanse de hijo, lo que sea, tú empiezas a desarrollar todo, y yo te empiezo a anotar todos los principios que quebrantaste, hay una diagnosis, me entero donde está el problema, por los principios, y te doy una receta, bíblicamente hablando, tienes que hacer así, esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tómate tres cucharadas de guantra 16, te metes una pastilla, de primera carta a los corinchos, 15 y tal, y así voy, porque tengo como, pero sabes que es duro hijo, que después que tengas una hora conversando conmigo, una hora, yo te digo, yo cojo una chupaya de caña, vamos a orar, vamos a orar, entonces Dios le dice a Cristo, mira el malandro ese, es un vago, es un delincuente que tengo yo como ministro, porque mira el vago ese, el malandro ese, como no tiene nada que dar, porque no tiene, no estudia, no es cudriña, no es polifacético, no es exegético, no es sistemático, el tipo no tiene nada, entonces lo que va a hacer, es que me lo va a tirar para acá, para arriba, a lo mejor a ver que digo yo, pero perdón, si para eso te tengo a ti, yo te tengo a ti, para que tú le digas a él las cosas, porque me lo tiras para acá, para arriba, ¿a cuánto le suena que eso está pasando en otras congregaciones? no son en todas, pero está pasando, ¿por qué está pasando? porque no hay ministros que tracen bien la palabra, el término trazar, el término dividir, ministros que ni siquiera conocen lo que es hermenéutica como ciencia, sagrada, como ciencia, de método, como la ciencia que te presenta las herramientas para hacer estudio de las escrituras, ni siquiera, ni siquiera eso existe, ellos no conocen eso, eso no hace falta, eso no hace falta, hermenéutica, eso no hace falta, eso es basura, eso es letra, la letra mata, ¿a dónde vamos así? o sea que si esto sigue así, estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis, Pablo dijo, no, 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 Pedro dijo, no, 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 yo no voy a atender las mesas, no voy a andar ni en las cárceles, ni voy a estar visitando los hospitales, ni voy a andar con problemas, yo no, 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 busque a esos siete hombres llenos de la esposa que se encarguen de eso, yo no voy a descuidar la palabra, lo dijo Pedro, no lo voy a descuidar, porque esto determina todas las cosas, ¿qué hacemos? tú no se da cuenta, y me voy con esto, una persona sube al púlpito, bueno, vamos a leer, aquí Jesús, presenta una parábola, del hijo de la periódica, primero eso no es una parábola, eso no es una parábola, eso es una historia que Jesús dijo dentro de una parábola, dice el texto y le refirió esta parábola, y les tiró tres historias en una parábola, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, tres historias en una parábola, y dice la Biblia hermano, vamos a leer, y lee, el tipo te lee la historia del hijo pródigo, ¿ya te la leyó? amén, después que la lee hermano, acabamos de leer, que un papá, tenía dos niños, tenía dos hijos, uno era el mayor, y se quedó en casa, el otro le pidió todo lo bien, y se fue a una provincia apartada fuerte, el aplauso para el señor, hermano, y este muchacho fue y gató todo lo que tenía en ramera, y dice la Biblia hermano, que quedó pelando, hermano, escuche el aplauso para el señor, hermano, y este, dice que comía de las algarrobas, no dice que comía, dice que deseaba comer, no es que comía, porque eran judíos, no comían esas cosas, era basura para ellos, deseaba comer de las algarrobas, y el muchacho llegó a su casa, hermano, y le dijo, papá, el pecado contra el cielo, contra ti, no sé si tienes a ser tu hijo, amén, como uno de tus jornaleros, y el papá lo abrazó, le puso anillos, le puso calzados, le puso vestidos, a su nombre, y terminó todo, ¿qué dijo? vamos, ¿qué dijo? nada, ¿qué dijo? nada, nada, ah, diferencia, yo quiero, en esta noche, hablar acerca de tres historias, que Jesús narró dentro de una parábola, yo quiero que usted entienda, que, es que, que el, el pastor, que vino a buscar la oveja, que dejó 99, vino a buscar una, ahí se puede usted ver, el valor incalculable, que tiene, para Dios, el hombre caído, ese pastor, representa a Jesús, la mujer, que prendió la lámpara, para buscar la moneda, representa al Espíritu Santo, y el padre, que esperó al hijo, representa al padre, sabe, quien representa al hijo, impródigo, al que se quedó en casa, representa al judío, pero el pródigo, representa al hombre caído en Adán, que Dios viene a buscar, yo quiero que entiendas, que el hijo pródigo, no tiene nada que ver, con la iglesia evangélica, porque cuando Jesús dijo la historia, no existía los evangélicos todavía, ahora, ¿por qué causa Jesús dice la parábola, o Jesús? Si has sido bendecido, a través del mensaje transmitido, en este programa, comunícate por los teléfonos, 0058-416-860-7602, 0058-414-9992, o al 0058-261-737-3387, escríbenos, a los correos electrónicos, josebriceno77, arroba hotmail.com, mee jesússoberano77, arroba hotmail.com, y si deseas, seguir disfrutando, de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web, maestrojosebriceno.blogspoc.com, suscríbete a nuestro canal en YouTube, o visítanos en Facebook, será hasta una nueva oportunidad, en su programa, Palabra de Iluminación.